Muy buenas, mi nombre es Guillermo Pérez y hoy nos encontramos aquí en la parte superior de la estación de Plaza Castilla. Está situada en el barrio de Castilla, en el norte de Madrid y en el Paseo de la Castellana. Este es un nudo bastante importante por toda la gente que mueve al día, aproximadamente en las 105.000. Está compuesta por tres líneas de metro, la 1, la 9 y la 10. La 1 fue la primera línea de metro que hubo en Madrid y Plaza Castilla una de sus estaciones. Allí alrededor podemos encontrar tanto edificios de oficinas como de ocio. Plaza Castilla también cuenta con una estación de buses para buses urbanos como interurbanos. La estación está diseñada a dos alturas, tanto para buses como para el metro. Está diseñada de hormigón, es de estilo contemporáneo y tiene grandes cristaleras por donde entra la luz. La estación fue inaugurada en 1980, pasando sobre el referente de la zona norte de Madrid. Tuco de remodelaciones tanto en el 81 como en el 99 para incorporar nuevas líneas de metro, aumentar la capacidad y dar nuevos servicios. En 2020 se anunció que va a haber una nueva remodelación para volver a aumentar la capacidad y los servicios, sobre los que destacan las tarías automáticas y las tiendas. La estación cuenta con accesos para personas con discapacidad como ascensores o tareas mecánicas, aparte de una buena señalización y personas asistentes en caso de ser necesitadas. La estación está rodeada a edificios modernos de piscinas, entre los que destacan las torres Kío. Están inclinadas 14,3 grados y son propiedad de Caixa y Realia. También es conocido como Puerto Europa. Como os visto en el vídeo, la estación de Plaza Castilla es patrimonio cultural y social de la Comunidad de Madrid. A su vez, no para de remodelarse constantemente adaptándose a las nuevas necesidades que exige la ciudad. Por todo ello, es un centro económico, transporte y social de Madrid.